Mientras este video graba, entonces vamos aquí. Entonces en la menú Item View Model, ¿qué vamos a hacer? Esta es una clase muy sencilla. Un menú va a tener tres propiedades. El menú Item View Model, cada que montemos un menú, va a reemplazar esto. A cada menú, ¿qué le vamos a definir? ¿Cuál es el ícono que va a tener el menú? ¿Cuál es el título que va a tener el menú? ¿Y a cuál página lo vamos a referenciar? Son como las tres propiedades del menú. Entonces, primer paso, créeme ahí, una menú Item View Model. Que esa es, vamos a armar el menú una vez dinámico, para que ya después sea muy fácil agregarle o quitarle opciones al menú. Y luego de crear el menú, entonces ahora sí, vamos a irnos a la View Model que gobierne la menú Pace. Y si observáis, venga, miremos aquí la Views, por aquí tenemos la menú Pace. Epa, esto ya se va volviendo cada vez más carnudo. Y si miramos aquí la menú Pace, a la menú Pace no le hemos creado un Subbinding. Entonces, ¿quién gobierna esta página? La Main View Model. Entonces, el menú, normalmente a mí me gusta tirárselo a la Main View Model. Entonces, venimos a la Main View Model, y en la Main View Model vamos a crearnos la Observable Collection, que es la que nos va a pintar el menú. Entonces, en ese orden de ideas, ¿qué hacemos? En propiedades, vamos a crearnos otra nueva propiedad, que va a ser una propiedad de tipo Observable. Esta la va a llamar menú. Vamos a crear una propiedad de Observable Collection. Observable Collection. Y esta Observable Collection va a ser del menú Item View Model. Entonces, para que esto no reconozca, aquí me está sacando estos errores. Primero, la opción, la Observable Collection, tengo que importar esto, y para que me reconozca, ah, bueno, aquí ya está. Esto se, ah, bueno, él tiene que reconocer es Menú Item View Model. Y a esta opción la voy a llamar mis menús. Voy a poner la S porque son varios. Ahí está. ¡Tarán! ¿O no? Bueno, entonces, ahora, ¿qué debemos de hacer con esta Observable Collection de menú? Lo que vamos a hacer es que en el constructor, para no hacer mucho código, vamos a crear aquí un objeto, un método que se llame, el método que nos cargue el menú. Luego, al menú, ahí está. Vamos a crearnos este metodito. Y este metodito, para que sea bien ordenada la cosa, no debería estar aquí en la región del constructor, sino que este mansito debería tener su propia región, y esto lo vamos a meter en una región que se llame Menús. Perdón, Métodos. Ahí vamos. Métodos, mis señores. Y Tarancito. Ahora, ¿qué hacemos para crear el menú? Fácil. Pintemos las opciones que va a tener el menú. Pero antes de pintar las opciones del menú, necesito unos íconos para ese menú. No tengo íconos. Vamos a conseguirnos los íconos. ¿Los íconos de dónde nos los conseguimos? Fácil. Venimos por aquí. Podemos venir aquí a la Android, a CD Studio. Estos son íconos, estos son íconos gratuitos, y no los genera en los tamaños necesarios. Entonces, aquí en la Android, a CD Studio, ya no me voy a... Este es cuando hagamos el ícono de arranque. Vamos a decirle Generic Icon Generator. Y en Generic Icon Generator, yo puedo buscar las opciones. Entonces, ¿qué necesitamos? Una opción como para mi perfil. Es como para yo configurar mis cositas. Entonces, a esta opción la voy a llamar... Voy a buscar un ícono. Este puede ser... Va a ser el ícono para mi perfil, como un piñocito de configuración. Y lo voy a personalizar un poquito. Voy a decirle que el color... Como eso está... Como ese menú... Este ícono lo voy a mostrar sobre ese fondo azul. Entonces, lo ideal es que tenga ese color blanquito. Entonces, este ícono ya tiene un nombre. Se llama ICCettings. Si quiero, lo cambio. Lo voy a dejar así. Entonces, primer ícono. Se llama ICCettings. Lo vamos a poner aquí en Downloads. Me quedó con... Y él genera un zip. Y si yo descomprimo este zip... Ahí ya tenemos... Ahí nos quedó como RES 8. Acuérdeme en qué se quedó RES 8. Archivos de recursos 8. Ahora, necesitamos otra opción para estadísticas. Entonces, vamos a buscar aquí a ver el que me ofrece a mí en el tema de estadísticas. Entonces, voy a buscar aquí a ver qué tengo yo acá. Yo le puedo decir es Stats. Estadísticas no hay. Vamos a ver si por Graph. ¿Cómo? Char. Es... Bueno. Vamos a colocar aquí... Sí. Puede ser. Este está bien. Vamos a ponerle este como el ícono de las estadísticas. Entonces, aquí llama Insert Char. Grabemos este también. Y aquí ya también crea un zip. Y este nos quedó fue como RES 9. Ya tenemos RES 8 y RES 9. Y necesito un ícono para salir. Para hacer el logado. Entonces voy a... Bueno, este sí es el clásico. Este otro es el del Exit. Entonces vamos a guardarlo aquí como EPS2App. Grabé tres íconos. Tarancito. Ahí está. Res... Quedó como RES 8, RES 9 y RES 10. ¿Qué hacemos con los íconos? Los tenemos que agregar en el proyecto. Entonces, fácil. Venimos aquí a nuestro proyecto. Y en nuestro proyecto, esos íconos se agregan a los proyectos Android y iOS. En Android. Lo ideal es que agreguemos en cada carpeta. Estoy en Domain C. Aquí en Android. Lo ideal es que lo agreguemos a cada una de las carpetas. Yo aquí por tiempo solamente agrego el clásico que es el del... El del Draggable. Entonces en Draggable. Por aquí en Downloads. Tenemos el Res 8. Draggable. Aquí tenemos el IC Settings. Ahí nos quedó el primer ícono. Después en Draggable vamos a adicionar otro archivo. Y este ya es... Este es el RES 9. Y el que dice RES 9 en Draggable. HDPI. El de la gráfica. Lo agrego al proyecto. Y por último. Vamos a adicionar. El otro archivo de recursos que nos quedó por aquí en RES 10. Que es el del salir. Entonces ponemos... Pongo todos los íconos en el proyecto Android. Y así como los ponemos en el proyecto Android. También debemos de ponerlos... También los vamos a poner en el proyecto iOS. Entonces aquí es más fácil. Voy a ponerlo por acá. A ver... Se me perdió. Soam Projects. Por aquí lo tengo como LANs. En LANs tengo ya LANs. En LANs tengo DROID. En DROID tengo Resources. Y en Resources tengo Draggable. Y por aquí tengo los nuevos. Que es el IC2up. El Insert Chart. Y el IC Settings. Son estos. Vamos a adicionar estos tres. También los vamos a adicionar al proyecto de... De iOS. Hay que darlos los tres. Listo. ¿No? Acuerden los nombres que le hemos puesto. Y cuando vayamos a cargar el menú. ¡Fácil! Entonces, ¿qué le decimos? ThisMenu. Vamos a establecer este menú. Yo le digo This. Decimos ThisMenu. ThisMenu es igual a una nueva Observable Collection de menús. Y ahora, ¿qué hacemos? Vamos a crear cada una de las opciones. Esto puede tener 10, 20, 50 opciones. Por el momento, nosotros tenemos un menucito muy sencillito. Que apenas son tres opcioncitas de menú. Entonces, vamos a marcarles una por una. Le decimos ThisMenu. Vamos a adicionar. ¿Y qué le vamos a adicionar? Un New Menú Item View Model. Y cuando le decimos que vamos a crear un New Item View Model. Cada menú que tiene. El ícono. El primer ícono. Ahorita lo ponemos. ¿Qué opción que tiene? Page Name. ¿A qué página vamos a navegar? Ahorita la ponemos también. Y por último, dice. Bueno. ¿Y cuál va a ser el título del menú? Listo. Entonces, el primer título. El menú mío. Va a tener una opción que llama. Mi Per... ¡Epa! ¿Qué hice yo? Vamos a tener una opción que llame Mi Perfil. La segunda opción va a ser. Estadísticas. Y la tercera opción va a ser. Salir. Ahí tengo tres literales nuevos. Como tengo tres literales. Pues también me toca venir. Antes de crear los literales. En resources. Venimos al archivo de recursos en inglés. Por aquí los hago de esta manera. Que cambia un poquito la cosa. Solamente. También lo puedo hacer por código de XML. Entonces, voy a tener una opción que llame. My Profile. Y en inglés, My Profile. Vamos a decirle que yo al usuario le voy a pintar algo que llame Mi Perfil. Es así. ¡Epa! El usuario. ¡Epa! El usuario lo va a ver. Es como Mi Perfil. Vamos a crearnos otra opción. Que lo va a llamar Estadísticas. Entonces, aquí le voy a poner. ¿Cómo es que dice Estadísticas? Estadísticas. Es así. Estadísticas. ¿Sí es así? Estadísticas. 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 Gracias. Alguien que me corrija si lo he escrito mal, por favor. Se llama Estadísticas. Y lo último. Y la última acción que vamos a poner. La acción Exit. No. Más fácil que un Exit. Vamos a poner un Logout. Entonces, aquí le vamos a decir al usuario. Él lo va a ver como Logout. Ahí está. Pero así los ven los gringos. Ahora, ¿cómo lo vemos? Alguien que me vaya buscando esas tres palabras en portugués, por favor. Entonces. En español. Agregamos los tres literales. Igualito. Entonces, My Profile. Entonces, ya lo vamos a llamar es Mi Perfil. Mi Perfil. Estadísticas. ¿Cómo? Estadísticas. Estadísticas. A ver. Estadísticas. Estadísticas. Si la C es de la A. Aquí sí viene. Ok. Listo. Ya lo arreglamos. Entonces, esta la vamos a llamar Estadísticas. Entonces, esta es donde yo organizo este título aquí. Agreguémoslo también en el archivo de recursos en inglés primero. Estadísticas. Gracias. Ahora, y en español. Y nos queda faltando el logado. ¿Qué logado va a ser? Simplemente vamos a cerrar sesión. Este sí cambia. Cambia radicalmente. Cerrar sesión. Ahora, vamos a coger los mismos tres literales. Y ahora, ya venimos para el portuguesiño. Y en portuguesiño, entonces decimos, mi perfil. ¿Cómo carajo se dice mi perfil en portugués? Como yo no sé, le pregunto al que sí sabe. Entonces, mi perfil se dice, meu perfil. Listo. Ponemos aquí, este es mi perfil. Estadísticas. Se dice, estadísticas. Ahí está, y contienden ahí. Y cerrar sesión. Los amigos de Brasil le dicen. Aquí vamos con esto. Esto es dispendiosito, pero. Fechar sesado. Listo. Ponemos aquí el fechar sesado. Bueno. Grabamos. Es importante que grabemos esto. Y no solamente ponerlos aquí. ¿Dónde más van? En helpers. Venimos al helper language. Y en el helper language, entonces ya vamos a. Agregar los tres nuevos literales. Los tres nuevos literales fue. My profile. Vamos a marcarle aquí. My profile es uno. El otro es. Statistics. Estadísticas. Statistics. Y por último es el logout. Ya tenemos login. No teníamos logout. Ya tenemos logout. Listo, señores. Ahora sí. Volvamos de nuevo a nuestra main view model. Que era donde estábamos marcando nuestro menú. Y aquí en la main view model. Listo. El título de la página. ¿De dónde nos lo vamos a sacar? Aquí toca importar. Usen los helpers. Porque va a llamar esa clase de. Vamos a llamar esa clase donde está la. Donde está el settings. Entonces le decimos languages. Punto. Y el título va a ser el título dinámico que tenga. My profile. ¿A qué página lo vamos a poner a navegar? No la hemos hecho. Entonces supongamos. Que en un futuro. Va a haber una my profile page. ¿Y qué icono va a tener my profile? Fácil. El que le hayamos puesto. Entonces este. El de my profile. Tiene un iconito. Que le hemos puesto. Settings. Y listo señores. Esto es una belleza. De esa misma manera. Voy a replicar esto. Por todas las opciones del menú. Ahora. La otra opción del menú. Ya no va a ser my profile. Sino que va a ser statistics. Y la otra. ¿Cómo? Start. Ah. De más hueón. Así ya. Esto es lo cuadro. Y la otra. La vamos a llamar el logout. Listo. Ahora. Cuando le digamos logout. ¿A dónde lo vamos a tirar? Lo vamos a tirar. Ojo. A la login page. O sea. Lo devolvemos a la login page. Y el icono de logout. Es este que le hemos puesto. Exit to app. Entonces vamos a marcarle aquí. Exit to app. Y cuando le digamos estadísticas. Vamos a llamarlo. A una página mal llamada y todo. Que hijo de madres. Vamos a llamarlo. A la statistics page. Y lo vamos a tirar a qué. A este. Y el icono que va a tener. Es este icono. Que le hemos puesto. El insert chart. O sea. Papi chart. Ahí está. Bueno. Entonces. Ahí tenemos ya los. Ahí tenemos ya los iconos. Eso lo hemos pintado. Ya tenemos. A nivel de ViewModel. Ya tenemos qué. La Observable Collection. Siempre armamos qué. Armamos una. Entonces ahora. Vamos a pintar una lista. Basada en esta Observable Collection. Eso es muy fácil. Ustedes ya lo saben hacer. De manera yo por aquí en el pastelito. Les había pintado un menucito. Esta menú. Voy a copiarme esta. List View. Que es la del menú. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle aquí. Voy a copiarme toda esta List View. Y esta List View. ¿Dónde no la vamos a reemplazar? No la vamos a reemplazar. En la menú Page. Bienvenimos por aquí. A la menú Page. Les emision las Pages. Vamos a coger aquí. La carpeta de las Views. Y en la carpeta de las Views. Epa. Voy a tener que cerrar el proyecto. Y volverlo a abrir. Porque no he. No me ha refrescado todo. Vamos a decirle aquí. Close Solution. Save. Save. Listo. Volvemos a coger aquí. Lance. Y ahora sí. Por aquí tenemos. En Views. Por aquí tenemos la menú Page. Y en la menú Page. Ya no pintemos un labelcito. Pero yo dije yo que eso era de mentiritas. ¿Qué vamos a pintar? Ahora ya el menú de nosotros. Va a ser una poderosa List View. Venga. Expliquemos esta List View. Cómo la vamos a pintar. Parece que esto está más mal indentado que un diablo. Y me choca la indentación así. Voy a tirarme la indentación. Y vamos a ir organizando más fácil. Entonces tenemos. Una List View. Esta List View. Cómo la vamos a poner. Binding. Lo vamos a bindar. Ojo. No la llamamos menú. Cómo la llamamos. Menús. Ojo. Hasun and Rose. Correcto. List View Item Template. Siempre viene. Data Template. Siempre viene. Y ya yo armo como yo quiero esta parte. Entonces le estamos colocando un Grid. En el Grid estamos diciendo que tiene dos columnas. La primera columna va a ser tamaño automático. Porque en la primera columna vamos a colocar el ícono del menú. Y la segunda columna va a ser lo que le quede faltando. O sea, asterisco. Para colocar la descripción del menú. Ahora. ¿Cómo va a tener? ¿Qué opciones tiene esta? ¿Qué opciones tiene esta cosa? Tenemos un I+. ¿Bindado a qué propiedad? Bindado a la propiedad Icon. Icon. ¿Por qué Bindado a la propiedad Icon? Icon. Tiene que ser una propiedad de la Observable Collection que referencia a menús. ¿Y quién es la Observable Collection de menús? Es la Menú Item View Model. Y si observáis por aquí. La Menú Item View Model tiene una propiedad que se llama Icon. Ahí está. Entonces. Bueno. A mí no me gusta cerrar esta etiqueta así. Realmente cuando la abro me gusta más cerrarla así. Esto era. Ahí me quedó en el pastelito. De la forma vieja. Y aquí el Label. Y el Label. Vamos a ver. Nuestro de Stati Resource, Home Color. Eso no lo hemos visto. Entonces dejémoslo así. Y el Test Color. Vamos a colocarle que la opción del menú sea. White. ¿Y a qué lo vamos a bindar? Vamos a bindar a una propiedad. Que es el título del menú. De este. En este orden de ideas. Nosotros. Ya deberíamos de tener. Ya esto debería funcionar. Y ya deberíamos pintar el menú más bonito. Venga probemos a ver si es verdad tanta dicha. Y enseguida lo empatamos con el login que desbaratamos ahí la aplicación un poquito. Entonces esperemos a ver cómo le va esta vuelta. Ahí va. Tú, 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 tú. Listo. Entonces cuando yo le digo menú. ¿Cómo aparece el menú? ¿Y lo vieron? Horrible. No me ve nada. ¿Por qué? Porque resulta que esto sí se hubiera visto en Android. Lo que pasa es que en Android hay una condición. Es que en ListView no toma. En iOS hay que también marcarle aquí la propiedad background color. Y en Android no hace falta. Vamos a decirle que esto es Navy. Porque lo estamos pintando blanco sobre blanco. Y la otra cosa es que a este menú le voy a quitar, a esta ListView le voy a quitar los separadores. Entonces hay una cosa que se llama separator visi, no, separator color no. Hay una propiedad que se llama separator visibility. Le va a decir que no me muestre la rayita separadora en esta ListView. Va de nuevo, dos propiedades. Corre proyecto. Ahí va, ahí va. Tú, 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 tú. Ahora sí. Si le decimos menú. Ahí se aparece. Mi perfil, estadísticas y cerrar sesión. Ahí va cogiendo ya, ahí va cogiendo ya, ahí ya va cogiendo forma. Sí, ok. Ahora, si yo quisiera hacer como el menú más bonito, porque mira que queda muy pegado a la parte de arriba. Podemos ya mejorar nuestro menú y colocarle las cosas que a nosotros bien nos gusten y ponerlo más bonito. Por ejemplo, no pintemos el menú así tan pelado con una ListView. Nosotros en la LoginPaste, creo que incluso ya lo hicimos. En la LoginPaste tenemos por aquí una imagen muy bonita que mostramos la imagen de la ONU. Entonces vamos a hacer eso. Voy a coger al menú y al menú vamos a cargarle también la imagen de la ONU para hacer como más personalizada la aplicación. Ahora, esta ya no la tenemos tan grande, sino que la podemos tirar, digamos, en... En 100, no, miles, exageradísimos. Listo. Vamos a probar a ver qué efecto tiene esto sobre, qué efecto tiene esto sobre nuestro proyecto. Sí. Por favor. Listo, gracias. Listo. Ahí va a correr. Listo, dejémoslo así. Menú. Ahí nos apareció ya el LoginPaste. Pero si observáis, ese menú está por allá muy pegado a la aplicación. ¿Eso cómo lo solucionamos? Fácil. Al estar layado, le podemos dar un Paging. Entonces, digámosle, a la izquierda quiero que sean 5, a la derecha quiero que sean 20, y a la derecha 5, y abajo 5. Dejémoslo así. Play, de nuevo, y con eso lo arreglamos. Y dejémoslo así. Ahora, yo no quiero, ojo, ahora vamos a unir esto. Vamos a unirlo con lo anterior. Y vamos a hacer un cambio en la forma como navegamos. Porque yo no quiero que ya cuando le digan Login se puedan devolver con la flechita de navegación. Sino que tengan que hacerles un logado. Entonces, si le decimos aquí Menú, bueno, le damos así nuestro menú. Entonces, ahí tenemos. Mi perfil, estadísticas y cerrar sesión. Bueno, ¿qué tenemos que hacer ahora? Vamos a darle vida a este menú para que cuando yo toque una de estas opciones, funcione. Pero entonces vamos a volver a organizar la aplicación como la teníamos. Se acuerdan que nosotros, temporalmente, le dije yo, hagámoslo temporal. Nosotros aquí en el constructor, le dijimos, ya no vas a ir a una, cuando arranques vas a arrancar por una Master Page. Entonces, quitémosle esto que era para probarlo más, para no tener que estar dando login a eso. Vamos a decirle que arranque por una Login Page como ha arrancado toda la vida. Pero cuando se loguee, ya tenemos que cambiar la página y tenemos que tirarlo a esa Master Page, que es lo que vamos a hacer. En ese orden de ideas, vengamos aquí a la Login View Model y en la Login View Model vamos a hacer algo. Cuando ya el usuario se ha logueado, ya no vamos a hacer un push. Porque si hago un push, estoy apilando y me puedo devolver. Yo no quiero que vayan y se devuelvan, sino que le digan cerrar sesión. Me hago entender, vamos a cambiarle el orden. Otra forma de navegar no es haciendo push, sino que una forma de navegar, mis señores, es, una forma de navegar es cambiando la Main Page. Y de esa forma también navegamos, me explico. Si yo quiero cambiar, le puedo decir Application.Current.MainPage y le decimos que la Main Page y cambiamos cuál va a ser la Main Page en tiempo de ejecución. Bueno, en este caso la Main Page va a ser igual a una New, vamos a ponerle una Lance Pivot Page. Entonces si le decimos que la cambiamos a una Lance Pivot Page, ¿qué estamos haciendo? De una forma estamos navegando, pues ya no se puede devolver. ¿Ya por dónde se va a devolver? Por el Logout y vamos a cambiar las opciones. Entonces si corremos de nuevo al proyecto, vamos a ver esto qué efecto tiene sobre la aplicación. No, yo no, ella no quiero que se devuelva, pero yo me logueo, yo no quiero que se devuelva con el botón de atrás. Si lo pongo con una página de navegación, se me devuelve con el de atrás. Yo quiero... Sí, pero aquí ya no te va a funcionar porque no hay botón para atrás, es que no tiene navegación para atrás. Listo. Entonces si le decimos aquí ingresar, vea lo que pasa. Me logueo. Epa. Ah, pero espérate que aquí... Eso, eso, es que miento. La tiré fue a la Lance Pivot, no. Es aquí la que va a tener por defecto, es la que dijimos que va a ser, que viene siendo... Ah, bueno, entonces yo cometí un error acá. Porque la que él pone de fondo no es la LanTabPay, sino que pone la Lance Pays. Aquí tengo un errorcito en la Master Pays. Aquí no es la LanTabPay, sino que él pone de fondo es la Lance Pays. Ah, bueno, sí, sí, es que estoy cometiendo muchos errores hoy. Entonces aquí no es... Él no arranca por la LanPays, sino que arranca es por dónde. Va a arrancar, lo va a poner como página principal la Master Pays. Si la Master Pays pone de fondo, la LanPays y va a poner el menú por otro lado. Bueno, ahí me había confundido yo un poquito. Va de nuevo. Entonces si observáis... Ta, 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 ahí va. Entonces corremos de nuevo Lance. Ahí va. Tu, 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 tu. Listo. Decimos ingresar. Él hace pues el proceso de login. Ya como nos quedó ya. Ya así queda más parcial. Porque dice menú. Ya que aquí ya tengo una opción de para atrás. Sino que tengo es qué. Menú. Y en menú tengo el menú ya. En ver aquí esto ya despliega y tiene el efecto que es como un menú de una aplicación. Ahora. ¿Qué hacemos ya para salir? Ya tenemos que hacer ese clic en cerrar sesión. Cuando digamos cerrar sesión, ¿qué tenemos que hacer? Devolverlo. ¿A dónde? Tenemos que volverla. Pero ya no lo devolvemos navegando. Sino como volvemos a establecer como página principal. Volvemos a establecer nuevamente la login page. ¿Y en la tab page existe también? En la tab page. No. Es que el menú no tiene nada que ver con la tab page. O sea. Yo podría hacer que el de entrada ponga la tab page. O sea. Que la página que haya debajo es cualquiera. Aquí cuál es la página que está debajo. Pues la que controla master page. O sea. La navigation page tiene una página que yo coloco debajo. Que en esta casa es la lista de países. Y tenemos la otra página que es la página del menú. Que es como nosotros le hayamos llamado. Que en este caso le llamamos la menú page. Ahora. Para que funcione este cerrar sesión. Nos toca involucrar un comando. Entonces. En la página del menú. Vamos a crearle a la grillita. Vamos a crearle un gesture recognizer. Cuando toquen el icono. En la descripción. En cualquier parte del menú. Eso debería colocar. Entonces. En ese orden de ideas. Vamos a poner un grid punto. Gesture recognizers. Y en los gesture recognizer. Colocamos el tab. Gesture recognizer. Recognizer. Y en el tab gesture recognizer. Está la propiedad command. Y en la propiedad command. Vamos a decirle. Aquí está bindada. Entonces vamos a crear un comando. Vamos a decirle binding. Y vamos a crearle una cosa. Que la vamos a dejar en el navigate command. O sea. Cuando alguien toque en el menú. Que tenemos que hacer. Navegar. Si o que. Donde debe ir este navigate command. Este navigate command. Como es un comando. Que estamos metidos dentro de una list view. Tiene que ir a la clase. Que de origen a la list view. En este caso. Es la item. La menu item view model. Entonces en la menu item view model. Es donde va este comandito. Entonces venimos a la menu item view model. Y en la menu item view model. Vamos a crearnos una región. De comandos. Y en la región de comandos. Recuerden que un comando. No es más que una pinche propiedad. De tipo I command. Y la propiedad de tipo I command. La llamamos. Como le hemos puesto. En este caso. Menu commands. Obviamente. Para que reconozca. Hay que importar aquí la librería. Voy a tirarme el using. Dentro del namespace. Aquí va. Tarancito. Y esto también lo vamos a organizar. Esto digámosle que son propiedades. So run with the region properties. Properties. Y ahí vamos. Listo. Entonces. Para establecer este comando. Pues cada que le diga. Epa. Cada que le digamos navegar. Vamos a decirle. Return new. Aquí el relay command. New relay command. Y aquí en el new relay command. Hay que importar obviamente la. La librería. Y vamos a crear aquí un comando. Llamado navigate. Navégate. Como lo hemos llamado aquí. Navigate. Ok. Y este menú navigate. Este comando. Navigate. Perdón. Vamos a generarlo. Esto aquí le puse. Fue dos puntos. Es punto y coma. Listo. Ya que tenemos que hacer. Ponerlo a navegar. Dependiendo donde nos hayan dicho. Entonces. Si. Si. Si el usuario le dijo salir. Con que valor queda la propiedad. Page name. Con lo que le hayamos cargado en la main view model. Que en este caso es login page. Entonces yo le puedo preguntar. Le digo. Si. This. Page name. Es igual a. Login page. Que significa esto. Que el usuario. Le dijo. Que se quería salir de la aplicación. Y si el usuario le dijo que se quería salir de la aplicación. Lo que vamos a hacer es que vamos a cambiarle. Vamos a cambiarle la página de navegación. Entonces. Fácil. Le podemos decir. Application. Application. Para que él reconozca application. Hay que importar. Summoning forms. Entonces le decimos. Application. Y le cambiamos. La página de navegación. Y la página de navegación. Vamos a decirle. Que vamos. Lo devolvemos de nuevo. A la login. Page. Y para que él reconozca esto. Simplemente. Hagámosle aquí. Un using a las views. Y listo señores. En ese orden de ideas. Organicemos esto. En ese orden de ideas. Hay ya. Debimos de haber implementado. La login page. Estamos o no estamos. Vamos a ver. Si es verdad. Tanta dicha. Play de nuevo. Al proyecto. Ahí va corriendo. Si o que. Ahí va. Si o que. Tarancito. Entonces. Ahí está. Entonces si le decimos. Ingresar. Taran. Ahí está. Menú. Y si le decimos ya aquí. Menú. Ahí tenemos el menú. Ahí se quedó. Ahora. ¿Cómo cerramos sesión? Si le decimos. Menú cerrar sesión. Taran. Vuelve otra vez a la página. Y cerró sesión. Taran o no taran. Listo. Ahora. Tenemos por aquí. Un botoncito mentiroso. Este cosito. Este switcher. Recordad. Ya si tiene sentido. Porque ya tenemos. Login y logout. Vamos a hacer el. Remember me. Facilito. Pero lo hacemos. En el siguiente video. Si le ha gustado hasta el momento. Dale. Dedito arriba.